Vamos a cambiar de tema y hablamos de la Antártida y esta presencia de una gripe aviar que es mortal. Ya se encontraron dos aves, dos pingüinos que murieron allí como consecuencia de esta cepa particular y esto está trayendo muchas preocupaciones ser los científicos porque se habla que es la primera vez que se encuentra esta cepa que sus consecuencias son directamente mortales, como les decía. Aumenta la preocupación por el riesgo de mortalidad masiva que puede haber de grandes colonias de pingüinos y otros animales también que están allí presentes en la Antártida que lamentablemente estas especies no se encuentran en otro lugar del mundo de la Tierra que no sea la Antártida. Los investigadores confirmaron el 24 de febrero la presencia del subtipo H5 de la gripe aviar en dos aves marinas muertas llamadas cubas, cerca de una base y estación de investigación científica argentina situada en la península Antártica, esto lo dijo el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Y lo que escribieron, lo que manifestaron fue que este hallazgo demuestra por primera vez que el virus de la gripe aviar altamente patógeno ha llegado a la Antártida a pesar de la distancia y las barreras naturales que separan de los otros continentes. Y en los últimos años esta enfermedad que es altamente infecciosa, por ejemplo, ha devastado poblaciones de animales salvajes y domésticos abriéndose paso por todo el planeta a través de las rutas migratorias de las aves, no las llamadas rutas migratorias. Ahora la llegada de la gripe aviar al continente más meridional amenaza su fauna única incluidos los tan lindos y emblemáticos pingüinos.